Este castaño no me falla ningún año. Todavía, ya veis que están verdes, verdes. ¿Cómo se protegen las castañas con esos pinchos, eh? Bueno, pues cuando esté un poco más avanzado el asunto, tendréis más información. Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que sigue todo el mundo, la que hoy por hoy arrasa. Mueve ese esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Un año más, el décimo ya en Antena 3. Aquí, todos los días, dale que te pego, haciendo las cosas ricas, ricas. Pues hoy nos vamos a manejar con unas manitas de cordero. Vámonos para la cocina. Ya estamos en el sitio. Aquí es donde yo me muevo, eh, ligero. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a arrancar, como siempre, lavándonos las manos. Esto es fundamental. Un poquito de jabón, agüita de la montaña. Bueno, estamos en el sitio maravilloso, eh. Aquí, en la bodega. Allí al fondo, como siempre, tenemos el ratón de Getaria, la bocana de Oreo, zarauz allí abajo. Y nosotros aquí. Mientras el tiempo aguante, yo creo que merece la pena que hagamos aquí fuera programas. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Siempre da un puntito. Estar fuera da alegría, hay luz y hay fundamento. Y hay fundamento. Bueno, todos los días hay que ponerse la ropa limpia en las cocinas. Nosotros ahí no hemos fallado jamás. Algún fallito tendremos, no lo puedo negar, pero procuramos hacer las cosas lo mejor posible, eh. Bien, el delantal en su sitio. Tenemos a Lucas también. Todos los años Lucas, el perro, atiende, cuando empieza a oler un poquito la comida, aquí se nos presenta. Venga, bueno, me ha oído que le llamo y no quiere salir en la tele. Se ha ido para atrás. Bueno, mirad. Aquí tengo los ingredientes. Para hacer unas manitas de cordero. Las manitas de cordero, a muchos igual no les gustarán, pero a los que nos gusta, y os lo he dicho muchas veces, a los que nos gusta, nos vuelven locas las manitas de corderitos, corderitos lechal. Entonces, primero las vamos a cocer con una zanahoria y un choricito riojano. Vamos a poner dos pimientos choriceros también a cocer 10 minutos para luego sacarle la carne a estos pimientos choriceros. Entonces, lo primero que hacemos es cortar a los pimientos choriceros así el borde, porque le tiene que entrar el agüita caliente dentro. ¿Veis? Le quitamos las pepitas. Así. Y ya una cazuelita pequeña. 10 minutos de hervor. Y luego, como se hidratan muy bien, se les saca la comida perfectamente. Todo esto a orgánico. Ahí. Hola, Carlos. Ya veo que lo has puesto todo en marcha ya. Hola, Inoa. Bienvenida. Aquí estamos de vuelta ya. Un año más. Qué rápido pasa el verano, ¿verdad? Qué rápido pasa. Pero bueno, pero lo hemos pasado bien. Hombre, sí, sí. Y como solemos decir nosotros, y qué bien que lo pasemos para lo feo que semos. Eso. Muy bien. Bueno, pues hoy te voy a contar. Ya ves que predominan las hortalizas y verduras que tienen que ser la base de nuestra dieta y el ingrediente mayoritario en nuestros platos. Perfecto. Porque nos aportan vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y agua para tener una buena salud. Muy bien. Bien. En las manitas de cordero, que sé que te encantan. Me gustan mucho. Lo he dicho muchas veces. Y hace no mucho estuve en Escaray comiendo manitas de cordero, precisamente en el Echaurren, en Escaray, en La Rioja, que es un sitio magnífico. Un saludo cariñoso a la gente de Echaurren. Eso. Bueno, pues nos aportan gelatina, que es una proteína que lleva colágeno que nos ayuda a proteger las articulaciones. Por eso es especialmente interesante para las personas que tienen artrosis. Muy bien. Y de postre, para completar, vamos a poner una pieza de fruta y un yogur. Vale. Pero ya ves que si vemos en el plato estamos escasitos de hidratos de carbono. Así que para compensar, lo que vamos a hacer es una ensalada que lleva arroz, que nos aporta hidratos de carbono y lo recomendable sería unos 50 gramos por comensal. Pero ya sabéis que los hidratos de carbono dependen un poquito del gasto energético que tengamos. Si sois deportistas, pues nos podemos permitir un poquito más. Ah, muy bien. Le vamos a añadir un poquito de tomate, que ahora está muy bueno y le da colorcito a la ensalada. Este año nos va a montar las ensaladas ahí, Noa, ¿eh? Muy bien. Unas aceitunitas también que le van muy bien. Tú eres muy de ensaladas, ¿eh? Yo sí. Encima en verano y así cuando hace buen tiempo es como que apetece, ¿verdad? Hombre, que sí, apetece. Apetece un montón. Y unos berros por encima para que le dé el toquecito verde. Mira qué ensalada más buena hemos hecho. Muy buena ensalada. ¿Has visto? Así lo vas a dejar. Eso es. Y luego yo, ahora te lo dejo así, luego tú me lo aliñas y ya está. Lo aliño a mi gusto y punto. Sí, listo. Muchas gracias, Ainhoa. Bueno, pues a tope con las manitas. Venga, vale, Ainhoa. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, cómo se amaña la cocina, ¿eh? Ah, no la habíamos visto cocinar. Ya empieza. Bien, buen punto. Bueno, vamos a seguir. Los pimientos choriceros. Mirad, les pongo agua. Así. Bueno, hemos puesto los dos pimientitos choriceros con su agüita y lo vamos a hervir, como os he dicho, diez minutos, ¿eh? Luego es una maravilla. La carne del pirito choricero luego es una maravilla. Mirad, y aquí, en esta olla, vamos a cocer veinticinco minutos las manitas de cordero que están súper limpias, como podéis ver. Estas vienen limpias, limpias, limpias. Esto retiramos. Ah. Ahí. Aquí ahora añadimos, mirad, un choricito. Riojano en este caso, pero bueno, el que tengáis, ¿eh? Y vamos a añadirle también una zanahoria pelada. Una zanahoria. Tengo una zanahoria. La pelo, como siempre, con el pelador, aquí encima de la tabla, con esta sencillez. Todos los que os gusten las cosas gelatinosas, atacarle, por favor, a este tema, ¿eh? A las manitas de cordero, porque os va a entusiasmar. Los que no hayáis probado, intentadlo, ¿eh? Intentadlo porque os va a maravillar. Mirad, cubrimos de agua. Así. Cubrimos de agua. Le ponemos una pizca de sal, nada más, porque el chorizo ya tendrá su puntito también y luego ya lo arreglaremos. Ahí. Cubrimos las manitas. Así. Les doy fuego, cierro la olla y 25 minutos hirviendo las manitas en la olla. Cuando empiece el vapor, 25 minutos. Bien. Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preparar la salsa. Y para preparar la salsa sacamos una cazuela, ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y aquí dos dientes de ajo, dos cebollas picadas que queden bien, bien pochadas. Tenemos tiempo, ¿eh? Tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, tres cucharadas soperas. Bueno, el viernes cumplí años. O me han felicitado por todas partes. 71. L. La Gracia. 71 años. No es moco de pavo, ¿eh? Ay, la experiencia extraordinaria, extraordinaria. Todavía me siento muy bien, la verdad. Pero haciendo eso, comiendo un poco de todo, mucho de nada, caminando dos horitas todos los días y os he dicho en muchas ocasiones que me parece la medicina perfecta, ¿eh? Comer de todo, eso es importante. Sin abusar, ¿eh? Sin abusar. Bueno, hace, está un poco medio nubladito, pero hace calorcito, ¿eh? Hace calorcito. Aquí, los dos dientes de ajo y dos cebollas. Con el cuchillo cebollero cortamos, por aquí, cortamos por allá, las dividimos, las cebollas en dos, esto retiro para que no me estorbe y hacemos así con la otra también. Esta es la base de la salsa de las manitas de cordero, ¿eh? Luego le añadiremos, cuando ya esté todo bien pochadito, bien pochadito, le añadiremos una guindillita gallena, una cucharada y media sopera de harina y salsa de tomate casero y luego lo trituraremos todo después de bien cocinado. Vais a ver, es muy fácil la receta y es tan agradecida, es tan barata que es una gozada, es una gozada. Qué bueno lo del comer, ¿eh? Otras cosas igual no se puede hacer todos los días, pero comer, yo la verdad es que disfruto mucho cocinando y comiendo, y comiendo, las dos cosas, las dos cosas. Ahí, esta capa también se la quito, así, ya tenemos las dos cebollas limpias. Si tengo las gafas por aquí, a ver si no lloro, vamos a ver, a ver si voy a empezar el programa llorando ya. Qué buenos los cuchillos estrenados, nuevitos, cuchillos españoles, 100% españoles, un lujo, cuchillos de categoría, yo es un regalo que suelo hacer cuando alguien se va a casar, alguien cumple años, le regalo cuchillos españoles buenos, de los que luego en casa te acuerdas, y ojo, qué cuchillo más bueno me regaló Carlos, para, sobre todo, el cebollero y la puntilla me parecen dos cuchillos fundamentales y el de sierra para el pan. Bueno, y hay una noticia buenísima de este mes de agosto pasado, que es en la historia, el agosto, claro, los fallecidos siempre es una, es un desastre, sobre todo para los familiares y amigos, pero es el año histórico que menos muertos ha habido en la carretera, el mes de agosto de este año, algo quiere decir, en algo estamos avanzando, y algunos de los fallecidos eran, por no llevar casco en moto, por ir sin cinturón en el coche, en el coche, en la parte de atrás también hay que llevar cinturón, no os despistéis ahí, no os despistéis, esas cosas vamos a hacerlas bien y esa es la manera de que lleguemos todos a casa, que es de lo que se trata al final, ¿no?, de llegar a casa. Bueno, cuchara de palo, meneo, pizquita de sal y ya tenemos los pimientos choricero cociéndose, la cebolla con el ajo pochando y las manitas cociendo, ahora nos falta esperar a que se cuezan las manitas, se nos poche bien la cebolla para que luego le añadamos la guindillita picante, la harina y la salsa de tomate, cocinarlo un poquito, lo trituramos y luego las manitas cocidas a esa salsa y el choricito y la zanoria también y la carne del pimientos choricero y esto estará listo para gozar una vez más, esperadme un poquito. Bueno, ya tenemos las manitas cocidas, tenemos la cebolla y el ajo pochadito, mirad, ¿veis? Este es el punto que me gusta a mí, que esté como doradito, doradito, brillante, esta es la base para una buena salsa, entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es añadir la harina con unos 25 gramos de harina, así más o menos, en una cucharada sopera, entera, un poquito más, cocinamos la harina como hacemos siempre, ahí, siempre hay que cocinar la harina y antes os he hablado de que me comí la semana pasada en el Echaurren, en Escaray, manitas de cordero y luego en el Alameda, en Fuenmayor, ponen de cabrito, riquísimas también, riquísimas, una guindillita cayena, una entera, vale, ahora, le voy a añadir la zanahoria que hemos cocido, con las manitas, adentro también, aquí no tiramos nada, la salsa de tomate, salsa de tomate, bien, y ahora, un poco del caldito donde han cocido las manitas, un poquito del caldito, pero este caldo, veis que el chorizo ha soltado grasa, pues esta grasa no nos interesa, entonces lo que hago es desgrasar, así, con un cacillo, la grasa siempre sube arriba, esto está bien que sepáis todos, esta grasa no nos interesa, desgrasamos, así, y ahora, un poquito de este caldo, aquí dentro, y esto lo vamos a cocer durante 20 minutos, pero añadiendole también, añadiendole también la carne de los pimientos choriceros, se cocine todo conjuntamente, y esta es la salsa maravillosa que luego va a envolver a esas manitas que ya tenemos cocidas, un poquito más de caldo, un poquito más de caldo, así, vale, retiro el caldo sobrante, el caldo sobrante no nos hace falta para nada, esto lo retiro, a lavar, la grasa que le hemos quitado, no se os ocurra nunca echarla por la fregadera, nunca, lo he dicho muchas veces, pero no me importa repetir, esto es como los accidentes en la carretera, si podemos evitar, hay que evitar a toda costa, mirad, se abre el pimiento, las pepitas, se las quito, así, si queda alguna, no pasa nada, porque luego lo vamos a triturar también, pero si hay un montoncito así, lo quitamos, y ahora con una puntilla, mirad como sale la carne, ¿veis? Así, perfecto, ¿no? Ahí, le sacamos la carne al pimiento choricero, se lo añadimos también a la salsa y todo a reducir, las salsas cuando reducen, cogen un encanto especial, cogen un encanto especial, ya tenemos, la carne de los dos pimientos choriceros, está aquí, añadimos a la salsa, y ahora, que se cocine todo, como os he dicho, 20, 20 minutos, a fuego suave, no fuego fuerte, fuego suave, luego trituraremos esta salsa, y luego será el final feliz, bueno, hoy es día de fiesta vasca en Zarauz, es mediodía, hubiese estado bien que os hubiese avisado la semana pasada, pero la semana pasada no estábamos todavía, pero hoy es, el día 9 de septiembre, es probablemente el día más bonito de Zarauz, es impresionante el ambiente que se forma desde la mañana hasta la noche, disfruta todo el mundo, abuelos, padres, parejas, niños, todo el mundo disfruta del día de fiesta vasca, todo el mundo se viste de casero, de payés, y se hace una fiesta grande, 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 es más, los veraneantes de Madrid, de Zaragoza, que vienen durante toda su historia a Zarauz, a veranear, se transforman, y se vuelven todos en caseros, todos se vuelven caseros, todos se visten de casero, y disfrutan como uno más de la familia, bueno, dejarme que esto hierva, suave, suave, si podéis venir a Zaragoza a dar una vuelta a venir, y, ah, no os he contado ni un chiste hoy, bueno, tengo uno, hay un cliente que suele venir al hotel, a ver si me acuerdo un día deciros el nombre, señor de Madrid, mayor, de mi quinta o mayor, pero muy gracioso, todos los años me cuenta alguno, y este año me ha contado uno que dice, está Jaimito en clase, y el maestro le pregunta, Jaimito, ¿qué pasó en Madrid el 2 de mayo? y Jaimito le mira al maestro y le dice, ¿el 2 de mayo de qué año? esperadme un poquito, mirad cómo está quedando la salsa, ahora nos queda triturarla, le voy a quitar la guindilla cayena, porque ya le habrá dado su puntito, y como la he puesto entera, ¿veis? la tengo aquí, directamente a orgánico, a la basura, vale, ahora lo que hacemos es pasar esta salsa a un vaso batidor, que tengo aquí, apago ya el fuego, de momento, luego volveremos a encenderlo, para cocinar las manitas dentro de la salsa allá, pero triturada, pasamos la salsa aquí, bueno, tengo que agradecer, a todos los miles y miles y miles de personas, que han visitado, Zarauz de este año, y bueno, sé que con todos no he podido estar, mi amigo Julio, con el que paseo cada día, he tenido que cambiar de rutas a veces, porque me dice, Carlos, saludas más de mil personas, todos los días, y la verdad es que hay días, que me ha cogotado, pues, ¿sabéis lo que es saludar mil personas, todos los días? bueno, pues día va, día viene, desde las ocho de la mañana, hasta las diez de la noche, sin parar de saludar gente, sin parar de hacerme fotos, o sea que bueno, muchísimas gracias a todos, si alguno en algún momento, no se ha atendido, suficientemente ha atendido, pues le pido mis excusas, espero que me sepan, reconocer que lleva un momento, que es que yo todos los días, todos los días, a todas las horas, es impresionante, muchísimas gracias, yo me emociono, los que conocéis mi casa, que conocéis tal vez, sabéis que hay una estatua de bronce, al lado de mi casa, le están sacando brillo, yo hay veces que voy, quiero ir al restaurante, y veo igual ocho o diez personas, haciendo cola, para hacerse con el muñequito, le llamo el muñeco yo, el muñeco de bronce, para hacerse fotos, y no me atrevo ni a bajar del coche, si están haciendo fotos con el muñeco, a mí me... bueno, yo todos los años, mi cumpleaños, lo celebro con la familia, por supuesto, pero los viernes, ya sabéis que hago comida, todos los viernes con mis amigos, y este viernes pasado, pues suelo ir todos los años, a sitios distintos, y me ha tocado comer en el cano, el restaurante del cano, en Getaria, la verdad es que, cuando comes en el cano, y en otros muchos sitios también, pero yo tengo que reconocer, que el cano, en este momento, está teniendo un exitazo, fuera de lo normal, es impresionante, lo mucho, y lo bien que trabajan, mirad, la salsa, la tengo en la cazuela, vale, ahora, añado las manitas, esto fuera, ya veis que he desenchufado rápidamente, he desenchufado, la batidora, en la mayoría de los accidentes caseros, se producen en la cocina de las casas, si no es con aceite, con fuego, con lejías, con cuchillos, entonces hay que tener especial atención, especial atención, y luego una cosa que, yo siempre recuerdo, a todo el mundo, la higiene, es fundamental, en los sitios públicos, y en los hogares, la higiene, me parece, algo, fundamental, en la vida, cotidiana, ¿por qué yo? porque, por la boca, entra la salud y la enfermedad, las dos cosas, mirad, el chorizo, lo aprovechamos, aparte de haberle dado gusto antes, ahora, hacemos así unas ronchitas, lo añadimos, a las manitas, con la salsa, y esto lo vamos a tener, 10 minutos todo, cociéndose a fuego suavecito, para que se mezclen bien, todos los sabores, ya está el chorizo, en la cazuela, bien, ahora, le damos calor, así, y lo que hemos dicho, 10-15 minutos, a fuego suave, esto, que se mezclen, muy bien, muy bien, todos los sabores, esto es clave, hoy, algunos ya sé, que se os está haciendo, la boca agua, eh, vamos a ponerle, la tapita, y, a esperar, merece la pena, yo me quedo recogiendo, un poco las cosas, limpiando la tabla, y en un ratito, estamos para rematar, esta receta, venga, pues deseando acabar, para chupar los huesitos, de estas manitas, de cordero, va, por favor, mirad, que aspecto, que cazuela, para presentarla entera, en casa, en la mesa, en mitad de la mesa, con un cucharón, dos manitas primero, eh, perfecto, ¿no? Bien, apago este fuego, esto lo tengo ya, y la ensalada, que nos ha montado aquí, a Hinoa, que es una maravilla, con el arroz cocido, el tomatito, las olivitas, y estos berros frescos, solo me falta ponerles, un poquito de sal por encima, así, chorrito de vinagre, y así, completamos la receta, y lo dejamos, todo a punto, una comida 10, para una familia feliz, sí señor, ahí está, bueno, y ahora presento, la ensalada por aquí, ahí, y las manitas, habrá que ponerle perejil, ¿no? eh, la primera ramita, de la temporada, a ver, así, al medio, ahí, va, queridas amigas, queridos amigos, y queridas familias, Carlos Arquiñano, una vez más, se despide de todos vosotros, diciéndoos que mañana, volveré a estar aquí, otra vez, en Antena 3, en tu cocina, adiós a todos, que lo paséis bien.